Desde el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, un grupo de investigadores trabajan en la búsqueda de códigos convolucionales que permitirán la detección de errores en el campo de las telecomunicaciones. Estos códigos han jugado en los últimos años un papel relevante por sus amplias aplicaciones en los estándares de la telefonía móvil 3G y 4G, en las misiones de la NASA, en las redes inalámbricas, en los sistemas de grabación óptica, en las comunicaciones de fibra óptica y en la comunicación acústica bajo el agua. También se puede aplicar al ámbito de la criptografía. Realizar comunicaciones eficientes y fiables hoy en día se ha convertido en uno de los problemas centrales de nuestra sociedad de la información. Nuestro grupo tiene centradas sus investigaciones en la teoría de la codificación en general, concretamente en códigos detectores y correctores de errores. Por otra parte, este grupo dirigido por la investigadora María del Carmen Perea indaga en la búsqueda de nuevos códigos convolucionales bidimensionales debido principalmente al gran potencial en la transmisión de imágenes, así como al auge que están alcanzando en la sociedad otros tipos de códigos bidimensionales entre los que se encuentran los BIDI, un soporte para texto bidireccional de sistemas informáticos o código de barra bidimensional. El objetivo es que el receptor reciba la información que ha sido enviada originalmente. Los códigos detectores y correctores de errores nos permiten detectar las perturbaciones que ha sufrido a través de los canales y, además, corregirlas. En definitiva, cuanto mayor capacidad de detección y corrección de errores tenga el código empleado en nuestra comunicación, mayor probabilidad de recibir una señal de calidad. Junto a la directora María del Carmen Perea participan los investigadores Pedro Campillo, Antonio Nevesa y María Victoria Ranz. Todos ellos colaboran con otros grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!